Más que nada, esta reunión veníamos charlando hace tiempo con uno de los primeros que empezamos a hablar de lo que es el trabajo territorial, el trabajo en el departamento, hacer una gran ciudad de todo el departamento de Concordia, soy un senador angelfiano y empezamos a transitar este camino. Nosotros continuamos la tarea que hizo Enrique Cresto en el Senado, somos parte de un mismo proyecto político, así lo despide la sociedad, nada de diferencias políticas, ni digamos de generar relaciones entre los dirigentes que perjudiquen al pueblo y nosotros tenemos que continuar lo bueno que se ha hecho como la tarea de Enrique en el Senado y esperemos que podamos llegar al final de los 4 años cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto en la campaña electoral y que los intendentes y presidentes de Juntas esperan de un senador departamental. La idea más que nada es mostrar a través de este consorcio que tiene una entidad jurídica a quien los integramos o a quien los integraríamos, también mostrar en un departamento de Concordia que está integrado por 6 municipios, que está integrado por 8 comunas porque si bien todavía son centros rurales de población para la constitución de la provincia de Entre Ríos ya son comunas, circular con los intendentes, con los presidentes de Juntas de Gobierno, con los concejales de cada distrito, con los legisladores, con los funcionarios de cada área y establecer una unidad de criterio para desarrollar políticas culturales, políticas turísticas, políticas productivas, políticas tributarias. Es fundamental esta herramienta para el desarrollo sobre todo de la región porque hoy por hoy por distintas circunstancias, distintas razones no se hace nada por motus propio, nosotros somos municipios chicos que vivimos de la ciudad de Cabecera, en el buen sentido estoy hablando, todas las necesidades básicas y todas las cosas son desde la ciudad de Cabecera, creo que le pasa lo mismo a todos los departamentos de la provincia y hoy poder trabajar en conjunto y empezar a desarrollar esto para que todas esas problemáticas minoritarias las vayamos resolviendo en conjunto porque las tenemos las soluciones de nosotros, o sea, el intendente de Cabecera, Enrique Cresto, hoy tiene el mandato de una intendencia muy importante y que es la que a nosotros nos acogen casi todos los movimientos de nuestro municipio y si a esto lo podemos desarrollar, instrumentarlo con un documento acuerdo para que todos tengamos participación, que es lo que estamos pidiendo, es fundamental. Yo creo que es algo que nunca se hizo en la región, que siempre se charló, se habló muchas veces en microregiones, se intentó, pero muy aisladamente en distintos puntos, por eso hoy queremos apostar a hacerlo con total seriedad y con mucha fuerza porque creemos que es el instrumento legal más importante que va a tener el departamento Concordia y va a ser un ejemplo en la provincia. Por eso empezamos con esta iniciativa que veníamos charlando hace muchísimo tiempo y también con todos los colegas intendentes, con los presidentes de la Junta de Gobierno y la verdad que esto va a ser el puntapié inicial para un gran desarrollo de la región, un desarrollo armónico de la región y que nos va a servir absolutamente a todos.